Con su venia, diputado presidente, bueno sabemos bien que una de las funciones del Congreso de la Unión y de cualquier parlamento en el mundo es precisamente la de fiscalizar la actuación del gobierno, la actuación del Poder Ejecutivo. Ya se ha dicho en esta tribuna que precisamente una de las esencias del constitucionalismo es que los diferentes poderes estén en equilibrio y en contrapesos y justamente en esta función ineludible de cualquier parlamento en el mundo, las comisiones de investigación juegan un papel fundamental para auditar, para vigilar, para controlar al Ejecutivo. Por eso nosotros, los diputados de acción nacional, estamos de acuerdo con este dictamen que establece reglas más claras del funcionamiento de las comisiones de investigación. Hoy en día, en muchos casos hemos visto cómo el funcionamiento de las comisiones de investigación se ve afectado precisamente por la ausencia de estas reglas claras, por un lado, y también por la discrecionalidad con que pudieran actuar a partir de lo que establezca la propia Junta de Coordinación Política. Entonces, en ese sentido, este dictamen es un dictamen que evita la discrecionalidad, que evita también la simulación en la que en algunos casos han caído estas comisiones de investigación y además establece algunos lineamientos que nos parecen muy importantes. Primero, la solicitud para integrar estas comisiones, que como bien decía el diputado que me antecedió, es un derecho constitucional establecido en el 93, se deberá realizar a través de la propia Junta de Coordinación que verificará que se cumplan con los requisitos que marca la ley fundamental. También, otro elemento que nos parece importante es que para la integración de las comisiones de investigación se dé prioridad a los legisladores proponentes. También, las solicitudes de información a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal se suscribirán por el presidente de la comisión con el aval de la Junta Directiva. Y de esta manera se informará al Pleno de la propia comisión sobre los resultados obtenidos. En suma, nos parece que es un buen dictamen que, como bien se mencionaba aquí también, salió con la unanimidad de todos los que integramos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Y sin duda, esta reforma a los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General nos va a permitir un mejor funcionamiento de nuestro Poder Legislativo y, sobre todo, nos va a permitir que cumplamos de mejor manera con una de nuestras razones de ser, que es la de vigilar, la de auditar, la de controlar al Poder Ejecutivo. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.